Ella me llama, quiere que se lo haga en mi cama Ella me llama, quiere que se lo haga en mi cama Soy el único que quiere, el único que ella prefiere El único que llama de todos los hombres que detrás tienen Me gusta como la trato, me dice que soy su nena Y cuando yo le doy maltrato, conmigo siempre se viene Se mantiene en la cama Mi mamá me envía, quiere que se lo haga Ella quiere que se lo haga para cumplir sus fantasías Y me dice, vamos a hacerlo con la luz prendida Ella me llama, quiere que se lo haga en mi cama Cada día me llama, porque ella sabe que yo soy el que la prende en llamar Ella me llama, quiere que se lo haga en mi cama Cada día me llama, porque ella sabe que yo soy el que la prende en llamar Hola bebé, que más fue Aquí tranquilo, en el estudio grabando Y me vuelve a llamar, porque siempre le doy lo que quiere Eso, eso que le gusta a todas las mujeres Yo soy el que la compasen todo tipo de placeres El hombre con el que tiene relaciones sin condones El que se lo come, el que se lo pone Soy el que la mata en todas las posiciones El que la dedica a darle canciones Soy el que prefiere papi por muchas razones Ella me llama, quiere que se lo haga en mi cama Cada día me llama, porque ella sabe que yo soy el que la prende en llamar Ella me llama, quiere que se lo haga en mi cama Cada día me llama, porque ella sabe que yo soy el que la prende en llamar A ella le gusta, ella me gusta a mi Si yo me pongo pa' ella, ella se pone pa' mi Eso es así, y lo siento socio por ti Pero en su corazón no queda sitio para ti Soy el que le hace volar, soy el que le hace soñar Yo soy el que la enloquece y la hace alucinar El que la sabe hacer reír, el que la hace suspirar Por eso es que cada día ella me sale a buscar Ella me llama, quiere que se lo haga en mi cama Cada día me llama, porque ella sabe que yo soy el que la prende en llamar Ella me llama, quiere que se lo haga en mi cama Cada día me llama, porque ella sabe que yo soy el que la prende en llamar Ey, el Lapa Lo que tiene esa mujer es que está 24-7 pa' mí 24-7 pa' mí Por eso mismo ella siempre me llama